Lo que estamos viviendo hoy en Colombia es el resultado de unas políticas neoliberales que han subyugado a toda una nación y ya no resiste más. No hay salud, no hay empleo, no hay educación, no hay vivienda y aparte de eso, quieren hacer obedeciendo esas políticas neoliberales de todo lo que son el manejo de capital en el mundo a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, unas políticas neoliberales para apretar más a la sociedad con impuestos, con deuda pública y ya dijimos no más, ya basta. Eso es lo que pasa en Colombia. El gobierno de ultraderecha que lleva 20 años en el poder no quiere entenderlo y quiere disfrazar de vandalismo un terrorismo que ellos sí tienen vestido de democracia. Eso es lo que pasa en Colombia, mi querido amigo. No. Seguen.